Música Hola gente bonita de Youtube Bien pues estamos aquí de nuevo Con el amigo Pepe, como estas Pepe? Bien gracias Venimos aca a ver al demonio azul Porque pues tenemos ahí Un proyecto Pepe y yo de iguanas Entonces este Como el proyecto va todavía Como para largo, yo creo que fácil Empezar a ver algo como en un año y medio Fácil Este, queremos Vamos a ver a ver si se podía hacer un proyecto Antes, entonces como yo les había Comentado, pues Juana con Godzilla Nunca han copulado, no ha habido ni el intento No nada Ya los voy a cambiar de terrario, pienso yo Claramente, o sea no se Es como, se me hace como para mi Algo ya muy seguro Que es por el tema del terrario Como ese terrario Yo los puse cuando Juana era Mucho más grande que Godzilla O sea estaba mucho más grande De tamaño y todo Siempre, desde siempre lo dominó O sea siempre comía ya primero El, el este Pues siempre se la pasaba Comía después Todo ese tema Siento que yo Tiene mucho que ver El hecho de que sigan en el mismo terrario Y por eso no se han querido reproducir Digo, pienso yo Los necesito cambiar a otro terrario Para ver si es por eso Pero pues ese Terrario seguramente Lo voy a estar haciendo como Por febrero o marzo Este, ya después les contaré por qué Pero pues por lo mientras Queremos ver Si Juana se deja copular Por el Demonio Azul Ah Ya le ando cambiando su nombre ¿Cómo, cómo se llama? Shakey Es Shakey Pues ahí anda Tranquilón La vez pasada así Nada más era el movimiento Y se ponía loco Así es ¿Crees que sea por La temporada de reproducción? Pues no sé Hay veces que está más tranquilo Hay veces que está más Más agresivo ¿Crees que sea porque Brian vino ayer Y lo tocó Y lo tocó Y la tocó manos altas El domador de Juana Bueno Pues no sé Aquí está Juana Este Haz los sonores Ahora sí que tú Si quieres este Métela Estamos un poco preocupados Porque pues sabemos Que es un poco loco Es un poco loco El Shakey Y Juana pues ya está Grande también Y como les digo Siento que ha dominado Mucho tiempo Es que es poner un poquito Más para abajo Para que medio Mira se le quedó viendo Así como ¿Y eso qué es? Pues esperemos No pase nada De todas maneras Aquí vamos a tener Las manos ¿Tienen los guantes? Por cualquier cosa Vamos a meterle la mano Así en corto O algo Si es que hubiera No ya no Acupo los guantes Ya Perfecto Esperemos que no haya Digo debe de haber Mordidas a fuerza Pero Pues no sabemos Qué tipo de mordidas Esperemos que sea Una mordida sexual Y es que Juana Sí es que Juana Sí ya Pues ya está Grandecita Y pues hoy Sí la está probando Eso Es buena señal Entonces bueno Para los que no saben Ahorita es temporada De reproducción de iguanas Todavía Todavía un buen rato ¿No? Todavía falta Otros dos meses fácil Enero, febrero Ajá Un poco de frío Entonces cuando las iguanas Reproducen Es muy probable Que por eso Estén viendo ustedes Fotos de copulas Y Fotos de De este De reproducción Ahorita de iguanas Es por ese tema Porque estamos en la temporada Eso Eso es lo que debe de hacer Jajá ¿Quién es el dominante? Sí Sí pues obviamente Al ser No ser suterrario Yo digo que se va a dejar ¿No? Se ven sus ojos De Juan así como De chale Ya bailó Esperemos que sí La verdad es que Lo que queremos Es dejarla aquí El propósito Sería uno Intentar dejarla Como una semana Primero queríamos ver Pepe igual Lo que me comentaba Obviamente Él no quiere arriesgar A Sheiky A una mordida de Juana Ni tampoco Yo me gustaría Que me vayan A morder a Juana Pero Este Queríamos ver Si no había agresividad Es probable Que Que no haya copula Así al instante La verdad No lo sé No creo No creo Sí Pero Pues porque Sheiky Sería su primera copula ¿No? Sí exacto Y de Juana también Juana tuvo Puso huevos Hace tiempo Tuvo Bueno no puso Más bien Tuvo huevos Todos se le sentían En el estómago Tenía un buen Pero eran puros Slugs Porque no hubo copula No hubo nada Y así tal cual Le puse para que Lo usara La arena Puse un bote En la parte de abajo No me acuerdo Si subiese video Pero creo que no No estoy seguro No lo subí Porque nunca puso nada Y al contrario Pasó un tiempo Y ya después Ya no se le sentían Y lo llevaba después Al veterinario Le hicieron radiografía Y todo lo reabsorbió Entonces Y le Decían como calcio Sí Entonces la verdad Es que pues ya Así lo dejamos Por la paz Vamos a dejarlos A ver que Vamos a tomarles Unas fotos Para el Instagram Y ahorita A ver que pasa La Juana Pensó que La invitaron A comer Eso es lo que Llegó acá Y ayer le acababa De dar Fíjate Le acababa de dar Pero no Bici bajó No Si está bien Como Es mucho También Debo ser Después dije Mucho Vamos a ver Qué hacen Como que No se la creen Sí Sí Quizás Así como De Y es lo que Eso Pues esperemos Lo importante Es que no No quiera Juana dominar Porque es cuando Puede haber bronca Como dices No creo que se deje Dominar Es más Si puedes Agárralo Y vuélvel A poner En la tabla De arriba A ver Si se puede Para que Lo vea Desde arriba Ya ves El macho Que Que vendí Que fue Desde Chihuahua De Chihuahua Para allá Para Mérida Igual Así como Llegó Copuló Igual Ya Ya anda Copulando Con Con las Hembritas Entonces Este Y está Más chiquito Está más chiquito Que el Que Shakey El año pasado Estaba más Más Activo Así Los Estaban Como la mitad Es Termostato Y Pero si Yo lo veo Mucho más Tranquilo De la vez Pasada Que vine Luego Me aventaba El coletazo Tantito Me acercaba Y ahorita Se ve Como más Más Relajado ¿Qué hace? ¿Qué hace? El Shakey ¿No? Ya está más largo Está más gorda Juana Pero Está más largo Ahorita Que ver Ahí Como La ventaja Digo Yo he visto Ahorita Unos machitos Hay un cuate Que Un compa Que No más Dios Cómo les va Chido Compró Una iguana Compró No sé Se la apresaron Una iguanita Roja Más chito Se la metió A la verde Y en corto La copuló Y la verde Está como Juana Más o menos Y el rojo Está bien Chiquito Se ve Como se esfuerza Un buen Pero pues Allá anda También Como que Siento que Los rojos Son más No sé Si Más Calenturientos O algo así Ya ves Que El otro ¿No? Cómo se le Resaltaban Los semifernos Sí Pero manchadamente Y todos No Eso no es normal Y yo luego Pregunté A este A Franco Y dice No manches Pero pues Así son Y ahí yo Ahí en Ahí en este En Animalia Que vino Sí me acuerdo Claramente Cómo le vi Uno dice No es que son Más precoces Y si Ni inventes O sea Se le veían Los semifernos Súper Súper Saltadísimos A ver ¿Qué hace? Pues sí Tiene la cabeza Arriba Uno la quiere Agachar Tiene bien bonito Los ojos Y Juana Está Más sumisa Como que Juana Dice Ya me quitaron La comida Ah ¿Por qué no me dejaron Comer? Vamos a ver ¿Qué pasa? Igual No sé Si A veces Tengo que se me funde Un foco A lo mejor Les falta luz ¿No tienes Una lamparita Esa es de LED De las baratitas Para ponerla De este lado Y que alumbre Mucho más Por abajo Tendría que ver A ver Qué foco le pongo Ahí Porque ya ves Que te di todos Sí Y es que Ya pregunté ¿Cuál fue el que se te fundió? El de este lado Este de aquí ¿No? Para que vean La cantidad de focos Uno Dos mega ray El calentador Aparte Los mega ray Calientan Y ahí está Un cerámico Allá atrás Otro cerámico Y acá Uno de Uno calentador Normal Con luz Pero sí Sí se ve un poco Más oscuro El terrario Eso sí 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 porque los mega ray Casi no alumbran Bueno ¿Qué pasa? ¿Tú no quedas muy macho? A lo mejor quiere aplicar La chida de Así que no No le gusta comer Cuando tú lo ves Tampoco le gusta Acopular No Pero obviamente Voy a estar atento Porque cualquier cosa Voy a grabar Para hacerte el video No tienes tu cámara Este De esta No De las Te la hubiera traído la mía Fíjate No la estoy ocupando ahorita No No la No tengo La activabas con tu celular Y ya Tú los podrías estar viendo Todo el tiempo Todo el tiempo O hasta yo Desde mi casa O sea No había problema Pero Sí no No te va a dejar No pues realmente Como es él Ahora sí que no No necesito Y bueno amigos Pues Juana está Por el momento Más preocupada En comer Shakey Sí Sí le anda moviendo La papada Como que Se están usando Los perros Yo siento que sí Levesón Levesón Pero sí La lame Este Ahí anda Anda un poco Este Haciendo lo suyo Pero Juana Está muy preocupada Por comer No sé No sé Qué pasó ahí A lo mejor No comí bien Ahí en la casa Entonces este Pues ahorita Nos vamos a alejar La verdad es que Ahorita que regresamos Ya no No le tomé video Pero Ya estaban los dos juntos Allá arriba Estaba Juana En frente Y él atrás Así Como en una Posición Ya un poco Más Más como Para copula Pero lamentablemente Pues no Como que Quiere estar Solo Ah Shaky Yo creo Sí De hecho No come Cuando yo la veo No come Siempre tiene que estar Solo Entonces yo siento Que es lo que Quiere Estar solo Para poder Copular a Juana Juana Pues sí Está muy tranquila Entonces Pues por el momento Aquí les vamos a dejar Este Vamos a dejar aquí El video Nada más será Pues para que vean El proyecto que hay Ahorita Si hay alguna copula Algo Pues Pepe Va a ser el encargado De pasarnos a ir A rolar los videos Y todos ustedes Se enterarán Esperemos que sí Pues queremos sacar Este Headaxantic Entonces Pues ya para que Ustedes tengan Sus proyectos De iguanas azules A mucho menor costo Para muchos Es bastante caro Comprar una iguana azul Pero pues pueden Comprarse unas Unas parejitas Dos, tres Iguanitas Headaxantic Y pues para futuro Tener un proyectito Aparte Las azules Se ha platicado Ya en algunas ocasiones Que la mayoría Nacen machos Tienen a nacer Más machos Que hembras Y en esta En esta situación Cuando son Head Headaxantic No hay ningún problema Normalmente salen Tanto hembras Como machos A la par Así ya pueden Ustedes comprar Su proyecto Para tener Iguanas azules En un futuro Pero bueno Pues aquí los dejamos Este Ya se la saben Gente bonita de YouTube Muchas gracias Pepe Antes que nada Ahí estamos Claro que sí No sé si saliste Ahí estamos Para cualquier cosa Que pase con estos dos Ahí le estaremos Donde yo el video Blackie Y las fotos Para que ustedes Los vean Pues bueno Vamos a continuar Con el día de hoy Ya se la saben Cuídense mucho Pero cuiden más Azul reptiles Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.